Muy buenas, nuevo vídeo, hoy le toca por fin al ECA4 Ahora voy a explicar qué vamos a hacer y lo que tengo por aquí preparado Pues nada, ya le tocaba, bueno, aún no le toca, aún le queda un par de kilómetros Pero prefiero adelantársela ya que tengo tiempo de hacerla Y va a ser tema distribución Ya tengo por aquí desmontada lo que es la goma y tal No he quitado nada de tacos ni nada de eso, sino para simplemente adelantar eso y saqué ya la tapa esta Bueno, luego por aquí tenemos la bomba del agua, la correa, el tensor y el típico papelito de gates con las instrucciones Luego tengo el útil para mantener los árboles de leva quietos en el sitio Y allí yo hice con las fletinas una media chapucía para mantener la polea esta Esta polea de aquí, que hay que mantener esto en grande y ya luego lo haré Para poder sacar el tornillo de dentro, que suele costar bastante Y luego tenemos por aquí la junta de la tapa de válvulas con las juntillas que van dentro donde la pujía Y la de la parte de arriba, pero voy a poner estas, ya que estas son las originales No son de la marca Jusa como estas Y como ante la duda estuve mirando por dentro y variaba un poquito el tema de la goma Pues prefiero montar las originales que las tenía por ahí arrimadas por haber montado estas yapuzas Las que te vienen, sí, de Aliexpress Pues aconsejo no ponerlas porque esto fue de desmontarlas dos veces o tres veces creo que fue Algo así, el tema de cambiar las pujillas y tal Se te acaban quedando los tornillos y esto fue poniéndolo la primera vez Sabes que son los típicos tornillos que los pone y es para no quitarlos Y aún así, aquí también se están oxidando ya, por eso dije que quería ir retirándolos poco a poco Entonces aprovecho que tengo el kit este nuevo y guardé todos los tornillos del tema ese Para ponerle lo que es lo original Y luego tengo por aquí el autodata con el tema de cómo va la distribución Y no solo eso, sino que también os voy a ir dejando todos los par de aprietes que lleve cada tornillo Tanto de la tapa de válvulas, como del tensor, como del cigüeñe, todo Os voy a dejar todo por aquí Y así os ayudo a ustedes también, así tenéis cualquier duda, pues este vídeo os sirve Pues nada, vamos a empezar Bueno, lo primero, sacamos la goma, desconectamos el negativo de batería Y lo que voy a proceder ahora es sacar los cables de pujillas y sacar las pujillas hacia afuera Para el tema también que tenemos que retirar la tapa de válvulas porque las poleas las tenemos aquí arriba Y por eso hay mucha gente que también tiene cortado esta parte Y no sé si pone un plástico, hay alguna gente que las deja al aire Pero pone un plástico, pone uno transparente, algo así he visto Y creo que es para el tema este, para cuando te tocan las distribuciones no tener que estar quitando la tapa de válvulas Pero bueno, a mí yo la he tenido que quitar ya de paso con estas cosas Así que vamos a retirar todo esto Ya está la tapa desmontada Lo único que hice fue pasarle una serpilletita por aquí Para quitarle el aceitillo que tenía por ahí Y estas son las piezas que voy a tener que cambiar, estas cuatro de aquí y las cuatro de las esquinas Indicaré eso, o sea, indicaré el parte de apriete de eso cuando tenga que montar la tapa de válvulas al terminar todo Así que si quieres saber también los partes de apriete de todo este tema, pues esperense al final La verdad que me impresiona bastante cómo está el motor Lo único que pasé, una lijita fue por estos bordes y por aquí Una lija muy suave Para quitar todo el resto de pegue de juntas que tenía Pero que me impresiona la verdad lo limpio que está el motor y cómo está Para tener casi 260.000 kilómetros Bueno, ¿cómo vamos? Yo aquí tenía el amortiguador de oscilaciones del motor Que es este Nada, es de... es chino, no recuerdo si de Valle o de Aliexpress También se lo voy a retirar Entonces, nada, lo tengo aquí en la otra parte Para que con la plaquita esta también retirarla afuera Pero bueno, ustedes si no tenéis eso, pues no... No tiene nada que ver, ya coloque el tornillo que iba ahí Eh... lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a hacer la bomba de dirección Eh... para soltarla Soltarla, destensarla y poder sacar la correa Tenemos este tornillo de aquí Y este de aquí Entonces soltamos los dos Para que nos deje meter la bomba hacia adentro Y que la correa se nos afloje Ahora lo grabo Luego el alternador Para sacar la correa del alternador Tenemos este tornillito de aquí Ese es uno Que nos dejaría también la corredera Pero también tenemos que venir a este de aquí A ver... Ese que tenemos ahí Ese de ahí Soltarlo para que nos deje mover hacia adelante o hacia atrás el alternador Para también sacar la otra correa Así que vamos a hacer eso y ahora continuamos Vale, ya solté este tornillo de la bomba Y este de aquí debajo Y luego tenemos la mariposita esta de aquí Que es la que al soltar nos baja la bomba Aunque parezca que no está bajando La está liberando Bajamos hasta el punto En que Sacamos el bote del líquido de dirección Para que nos deje un poco más de espacio Hasta el punto en que Como vemos Ya la correa se nos mueve bastante Hasta el punto en que nada En que podamos hallar la correa afuera Tranquilamente Sin forzar los dientes Bueno, ya están desmontadas La referencia de la de arriba Es de la bomba de dirección Y puse la flechita hacia adelante Para acordarme Y la referencia de abajo Es de la correa del alternador Debería llevar otra tercera correa Que es para el compresor de aire acondicionado Pero este tiene todo quitado Así que nada Ahora vamos a continuar Bueno, lo siguiente Soltamos la bomba de dirección Los dos tornillos que habíamos soltado Y este empezamos a darle vueltas Tantas veces Hasta que nos deje sacar la bomba ¿Por qué? Porque para jugar con el motor Para la hora de la distribución Tenemos que bajarlo y subirlo Entonces esto se queda muy justo Y a la hora de tal Aquí tenemos más espacio Para mover y o si queremos Echar la bomba un poco más para atrás O para adelante No nos va a entorpecer tanto Bueno, el siguiente paso Es soltar la pata inferior Esta que va hacia aquí Soltamos los dos tornillos Que van al chasis Y así sacamos ya el taco directamente Luego tenemos un tornillo En esta parte de aquí Otro aquí Otro aquí arriba Este de aquí Y este de aquí Así que antes de soltar ningún tornillo Ponemos el gato por debajo Yo ya lo tengo colocado Y le he puesto Un guante de soldar De estos de cuero Para no apoyar directamente En el cárter Así que nada Soltamos eso ahora Ahora quitamos Este de aquí Este de aquí Luego tenemos Uno aquí debajo Otro aquí Y otro aquí debajo Y sacamos el conjunto Este completo Bueno, ya está el taco desmontado Pero al desmontarlo Me di cuenta De que en esta parte No sé si por el amortiguador Que tenía puesto Para las oscilaciones del motor O por qué O por el tiempo Ya está reventado Así que otra cosa más que cambiar Ya que está desmontado Bueno, ya retiré El soporte que mantenía la bomba Aquí está Tenemos que quitar Estos dos tornillos Y este que se mantiene En la chapita Esa que está ahí Y luego En esta parte de aquí Quitamos este tornillo Entonces ya liberamos Esa parte Y sacamos Dos tornillos 10 Para sacar el plastiquito Hacia arriba Que sería este de aquí Estos dos tornillos 10 Los sacamos Y ya podemos sacar La tapa esa que está ahí En medio Bueno, en el siguiente paso Tenemos que alinear Las poleas superiores Y la inferior Lo que es la polea Con la marquita negra Esta Aquí yo ya tengo El útil colocado De qué manera Podemos llegar A dejarlo regulado En el punto muerto superior Cogemos una guillarra La colocamos En el tornillo De dentro De la polea esa Y empezamos a girar Como si estuviéramos Apretando el tornillo Solo en ese sentido Y luego tenemos aquí En cada polea Pone up Tiene que quedar Lo de up Aquí arriba Y aquí Para que te entre El útil El útil Debe de entrarte Suave Aquí nos marca Donde quedan Las dos marquitas Y abajo El circulito Para que entre En el plástico Bueno y de qué manera Sacar el tornillo De la polea Esa Que suelen dar Bastante lata Porque suelen estar Muy trancados Aquí lo tenemos Una llave 19 Yo lo que cogí Un vaso largo 19 Y aseguraros De que Los prolongadores Que vais a coger Son bastante fuertes Porque si no Los partís Luego colocas La burra aquí Para cuando colocas Los prolongadores Tener el paso recto Yo lo que después Cogí fue Una llave De aflojar La llanta El tornillo De la llanta Y haciendo palanca Luego había fabricado Este útil Que lo hice A los animales Soltándole Oye mil piezas Y este Oye mil Electrodo Porque sé Que suelen ser Bastante duros Y entonces Lo colocas ahí Para trancarlo Y que vaya apoyado Al piso Aquí lo tuve que doblar Porque al final Se me quedó muy largo Y no me enganchaba Pues teniendo esto Enganchado Con el vaso Lo sacas La verdad O a pistola Si tiene Yo no tengo en mi caso Hay un útil Que se compra en esto Los he visto Hasta por Aliexpress En poco dinero Creo que en 12 O 15 euros Pero no voy a esperar Un mes y pico Que me llegue Así que nada Lo que hice fue Con unas pletinas Ahí medio tal Lo fabriqué Y fuera Lo cortaré A la medida Que más o menos Yo creo que convenga Para cuando tenga Que armarlo Un poquito de negromate Y ya está Cuando haya que hacer Distribuciones Pues ya tengo esto Así que nada Ahora vamos a retirar La polea Bueno una vez Bueno una vez tenemos Retirar la polea Tener mucho cuidado Porque aquí Como pueden ver Ahí tiene una llave Que es en donde Va encastrada Esto aquí La quitamos Con cuidado Para no perderla Aquí la tenemos Y iría encastrada aquí Así que mucho cuidado De no perderla Porque Si no después La polea Se queda girando loca Ahora vamos a quitar Los tornillitos Que ahora os indico Cuáles son Del plástico inferior Que nos queda Para poder retirarlo Bueno y para sacar La tapa inferior Tenemos un tornillo Aquí Otro aquí Otro aquí debajo Sacamos esos tornillos Que son de vaso 10 Y podemos retirarla Esto hacia abajo Bueno ya tengo La correa afuera Ahí está Lo que tenemos que hacer Es soltar el tornillo Este de aquí Que es una 14 Del tensor Y poco a poco Va aflojando la correa Hasta que se suelta La sacamos de aquí Y se nos queda Encantillada con el muelle Sacamos hacia arriba Y retiramos el tensor Hacia afuera Ahora vaciamos El agua de radiador Para cuando saquemos La bomba Que esté vacía Bueno aquí tenemos La bomba nueva Tuve problemas Con el tema De la bomba Porque la que había Comprado era de serie D Incluso después Que no trae La misma forma Pues incluso Después me trajeron Otra Que era Igual exactamente La tornillería y todo Pero en vez de 22 dientes Que es la que nos trae La de LK Traía 19 No nos vale tampoco Aquí tenemos la nueva Para que sepáis Los tornillos Tienen uno aquí Otro 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 Y otro Y por si en algún caso Lo desmontáis Y no cuadráis Donde iban los tornillos Hay dos tornillos Que son más largos Que los demás Como podemos ver aquí Es un poco más largo Pues los más largos Son este Y este Los otros tres Son del mismo tamaño Bueno Bueno ya leí Y ya leí El sellador De junta Leí Un cordoncito Finito Y coloqué La junta Para que a la hora De levantarla No se nos caiga La junta Y luego asegurarnos En los trinquitas Estos De apretar bien La goma Para que se nos Encastre Ahí Yo el que uso Es el leaky molly Y de parte de apriete Tiene 11 coma largo 11 70 y pico 11 80 y pico Y yo le voy a poner 12 Para redondear Y voy a colocarla No lo voy a grabar Porque es un poco incómodo Pero ahora les lo enseño Cuando esté puesta Bueno ya tengo El tensor puesto El tornillo este Está todavía flojo Simplemente está metido En el pasador De ahí atrás Y el muelle También está colocado En su sitio Ahora vamos a proceder A colocar la correa Bueno A la hora de colocar la correa Antes de colocarla Verificar que es exactamente La correa que lleva el coche Debido a que como Lo dejamos fuera de punto Bueno empezaremos A dar vueltas Con el cingüeñá A ver si nos cuadran Las marcas Y si no nos cuadra Pues ahí no daremos cuenta Pero bueno Antes de eso Para estar sobreseguro Por si la tenemos que devolver Os voy a enseñar La manera en la que lo hago yo Que ya muchos la sabréis Pero bueno A ver Yo lo suelo hacer con el tipe Lo que pasa que ahora no lo encontré Le hacemos una marquita aquí Y a la correa nueva También por fuera La tenemos aquí Entonces Aquí también la tengo marcada Y en la correa nueva también Las enfrentamos ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a caminar con los dientes Empezamos Pum 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 Llegamos aquí Volvemos a agarrar en el sitio Lo que queremos ver es Que tenga el mismo número de dientes Y aquí nos ha coincidido La marca Aquí tenemos la marca de este Y aquí la marca de este En ese sentido Nos está diciendo Que tenemos el mismo número de dientes No vamos a estar contando de uno en uno Así que nada Vamos a montarla Bueno Ya es otro día De la calentura que cogí anoche Cuando vi el fallo Que había cometido Lo dejé Incluso hasta hoy Fui a quitarme la oveja Que tenía en la cabeza Y El fallo que cometí Por las prisas De querer terminarlo Querer acabarlo Y tal Para ir Ponerle ahí al aceite Y poder sacarlo Y probarlo Cometí ese gran fallo Ya tenía todo montado Y el fallo que cometí Fue que coloqué La correa al revés Cuando lo estaba grabando Tenía la cámara puesta Con la prisa Con tal y cual Las correas Siempre llevan La posición de una flecha Vi en una página Que hasta Venían de la misma forma De un lado Que de otro Pero bueno No me arriesgo Yo siempre la he colocado Mirando hacia mí Es lo que pone el fabricante Porque cuando no tienes flecha Siempre te tienes que poner Mirando hacia la distribución Y poder leer las letras tú O sea La puse mirando para allá En vez de para acá O sea Gran fallo Ahora no voy a tener Que desmontar Todo 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 Como hice la otra vez Para poner la bomba del agua Y todo el tema Que era más polvo Pero bueno Ya tenía todas las correas De más puestas Tenía todo puesto Y lo que os iba a comentar De los tornillos Que ya los cambié Estos amarillitos Que veis aquí Que son como O sea El mismo vaso Que lleva este pequeño Estos llevan 10 newton Y estos grandes Que son Estos de aquí Que mantienen la tapa de válvula Llevan 27 newton Por si tenéis que cambiar Árbol de leva o algo Que sepáis Los newton Que llevan eso Eso ya también está puesto Ya tenía las pujillas puestas Tenía todo puesto Me quedaba nada más Meterle el aceite O sea Sacarle el aceite Y ponerle el nuevo La tapa de válvulas Que incluso La estuve haciendo Y nada Ahora A desarmar Entonces Lo que os voy a explicar Ahora Voy a intentar grabarlo Ya con más calma Que anoche con las prisas Pues os lo iba a explicar Así por arriba Os voy a explicar De qué manera Tensar la correa Bueno Ya la tengo montada Ahora está en el lado Correcto Las letras están ahí abajo No se ven bien Pero bueno Ya están apuntando Hacia acá Os lo explico Por si a lo mejor Lo que os enseñé De la autodata antes No lo entendéis O me queréis hacer Una pregunta o algo Por si acaso Colocamos la correa Como va Ponemos el útil este Y luego A la punta de abajo Miramos el O sea Que esté a punto Que esté en punto muerto superior Luego Damos seis vueltas Como nos pone el autodata Hacia la izquierda En el sentido De que estamos apretando Hacia allá Le damos seis vueltas Mirando el cigüeñal abajo No mirando aquí arriba Cuando pase seis veces La marquita Miramos la marquita Y aquí debería estar colocado No debería entrar el útil De nuevo Soltamos el tensor Lo aflojamos Y lo volvemos a apretar No dándole el par de apriete Que lleva Sino como para que La parte débil Que nos ha pasado por ahí El tensor la apriete Yo lo que hice de nuevo Volví a darle seis vueltas Otra vez Volví a comprobar Y volví a hacerlo Del tensor Ya después de nuevo La autodata nos pone Como que giremos de nuevo De la izquierda Tres dientes Porque realmente La autodata No nos está contando este útil Que nos agarra el árbol de levas Entonces los árboles No se nos van a mover Si no tenemos este útil Si tendríamos que hacerlo De esa manera En el momento En que ya tenemos Las seis vueltas Y nos coincide Girarle tres dientes Para poder soltar el tensor Y volver a apretarlo ¿Por qué? Porque si no tenemos Como aquí Los árboles de levas Yo sé que con este útil No se me van a mover Pero si no tenemos este útil ¿Qué problema tenemos? Que al tener esto En punto muerto superior Y soltar el tensor Directamente Hay veces en que Bueno Quien haya montado unos árboles de levas O algo Sabe que cuando la leva A lo mejor Está media girada De pronto Hace un golpeteo Para colocarse Ella sola Y ese golpeteo Con el árbol de levas Con el punto muerto superior Puede hacer que la válvula Golpee y se nos cambie Entonces Por eso Sería rodar los tres dientes Si no tienes esto Pero teniendo esto No tienes problema Sueltas el tensor Lo vuelves a apretar Y listo No tienes problema De que se te ruede nada de esto Que lo veo mucho más seguro Entonces después le damos Los 54 newton No recuerdo Lo dije antes Que lleva el tensor Y nada Y volvemos a montar Todo de nuevo Que ahora nos vemos En el momento del arranque ya Porque ya lo de los tornillos Os lo expliqué Así que nos vemos En el momento del arranque Bueno Como podéis escuchar Va todo perfecto Y ya se salió a rodar Con él para probarlo Y nada Ha quedado todo en su sitio Así que nada Espero que os sirva de ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias